Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Hoy vamos a entrar a las tiendas de Estados Unidos de segunda. Vámonos a la WIF. No quiero decir el nombre. Vamos a ver aquí de escondidas. Aquí vamos a entrar, miren. Para las mujeres que se quieran casar y no tienen para comprar vestido. Aquí hay de toda la ropa, miren. Aquí hay de toda la ropa. Mucha gente cuando llega a este país empieza a vestir de aquí. Ya después les da vergüenza. Ya quieren después pura marca. Pero aquí hay de todo, todo, todo lo que tú no te imaginas. Mira. Sacos, chamarras, miren. Cuando mires a alguien que llega a su país muy entapuchado, mira. Porque aquí ustedes visten, mira. De abrigues, de todo. Miren. La gente cuando llega se anda vistiendo de aquí. Pero pues ya pasando los años se nos olvida. Y ya queremos puro, puro de marca, puro de mol. Mira. Vamos a ver si no nos cachan, eh. Porque si nos cachan, ya pusieron música. A ver si no me clonan. Miren, aquí para niños, miren. Para los niños, miren. Para los bebés, mira. Todo esto es para los niños. Pues no crean que dan tan barato, eh. También ya dan carito. Mira, juguetes para los niños, para todo, miren. Ven. Aquí está como el día de Halloween. Ay. Para el día de Halloween, para el día del día del tour. Aquí, mira. Todo lo que ves aquí. Miren. Aquí hay botas, miren. Para las que son exóticas, miren. Miren, joyas. Arreglos, miren. Para las mesas, miren. Las calabazas, miren. Pues ponle nuevas, te salen bien caras, pero. Pero pues también te tienes que dar un gustito de vez en cuando. Zapatos de todo. Aquí encuentras el Michael Jordan. Aquí encuentras Nike. Encuentras el Tigre. Encuentras de todas las marcas. Por eso cuando la gente va a su país. Miren, Nike. Cuando la gente va a su país, pues va bien cargada. Pero pues, viene de aquí. No piensen que van a ir. No piensen que van a ir con la. ¿Cómo se llama? Con la ropa. Miren los vestidos, miren. De vestir, miren. No piensen que van a. A llevarles puro nuevo. No, hombre. De aquí vienen y se cargan, miren. Qué preciosidad, qué belleza, qué hermosidad. Ay. Ay. Sí, así es. Mira. Aquí también las americanas se visten de segunda. No piensen que nada más uno. También las americanas les gusta todo esto. Pues, está bien caro comprar lo nuevo. Porque ganáramos mucho. Miren. Miren. De todas las ropas de todos los países, miren. 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 Sombreros de todo. Joyas. Disfraces. Zapatos, juguetes. Sí. Botas, mira. De las que traen los dry queen. Mira. Los zapatos, mira. Por eso no piensen que cuando van a su país, van bien cargados de puro nuevo nombre. Se vienen aquí. Se ocupan pelucas. Mira. Aquí. ¿Quieren saber cuánto cuestan? Mmm. Dos dólares. Mira. Hasta peluquines hay, mira. Mira. Aquí están, miren. Que no les digan, que no les cuenten, miren. Esas son las pelucas. Cuestan dos dólares. Corta, sí, está mucho porque vienen los días del chamuquín. Mira. Estas son pelucas completas, mira. Mira. ¿Ves? Dos dólares, ¿ves? Esta se la voy a llevar a mi hermano Toño. Que ya se le acabó el cabello. Miren. Aquí no pienses, aquí son, y son naturales, ¿eh? Es de, pues, gente que ya las dona para ayudar a las personas que no pueden pagar una peluca. Miren qué bonitas están. Y, pues, aquí hay mucho, mucho. Aquí la gente lo que no va queriendo, pues, ya lo va donando. Aquí se donan, aquí en esta tienda se dona todo. Entonces, pues, por eso, aquí está cuesta cinco dólares, mira. Este. Miren. Miren, aquí hay de diferentes colores, ya nada más las peinas. Y este es pelo natural. Es pelo natural, no piensen que es pelo, que no es, es pelo natural. Miren. Aquí está, si te quieres disfrazar gratis, te sale gratis. Mira, ya ves. Y, este, vamos a ver, les estoy recorriendo aquí. Miren los sombreros para las que son exóticas. Y, pues, ya viene el día del, ya saben. Máscaras, aparatos, mira. Aquí hay de todo, miren. Aquí lo que tiene es que la gente, cuando ya no quiere nadar, viene y lo dona. Y aquí se regalan las cosas. La gente viene y regala las cosas y ya las venden, ya le sacan la papa, sacan algo, miren. Uy, qué horrible. Aquí hay de todo en este tiempo. Igual para Navidad, para Año Nuevo, miren. Miren. Y así como les cuento, amigos, espero que les guste este pequeño video. Aquí también hay accesorios, relojes, de todo, miren. Por eso les digo, aquí lo que tiene es que todo, todo lo donan. Cuando lo donas tú, mira, este reloj, mira. Lo dona la gente, pues ya la gente viene, que no tiene, para comprar nuevo. Y aquí venimos y nos parqueamos. La vergüenza es robar y que los encuentren, amigos. Mira, aquí hay moldecitos. Aquí hay de todo, miren. Estas calabacitas, miren. Qué bonitas. Aquí están los moldes de calabacita que vas y los pagas en 5 dólares. Aquí te los dan, ¿a cuánto? No, pues no lo dan tan barato, pero 99 centavos. Aquí hay de todos, a todos los aparatos, miren. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, mira, esta para el chocolate. Y todo te calan, ¿eh? Y eso te cuesta como unos 40 dólares. Y es grande, ¿eh? Ha de costar 60 y esto te la dan, vamos a ver en cuento. Oh, te lo dan en 10 dólares. De 40 te le bajan 30. Pero la gente, pues, es muy humanitaria aquí, muy... Mira, pasé las chivitas. Ya esto, mira, la máquina para hacer, este, batidos caros. Esa licuadora es muy cara. Te cuesta como 300 a 400 dólares. Y pues así, mira, ese comal. Ese comal es el que un joven me preguntó, mire, ¿dónde lo encontraba? Mira, cuesta 9 dólares aquí. Pero nuevo te cuesta 20 o 30 dólares, depende. Aquí hay micros de todo, mira. Ay, caramba, aquí sí se pasan. Pues ni que ese micro quisiera, ¿qué? Cuesta 79, mejor nuevo. Miren, aquí televisiones. Te la dan en 43 dólares. Y a veces las encuentras en la calle y te las regalan. Hago así que una señora grande me dio. No voy a hacer que me... Mira, aquí hay accesorios nuevos, mira. Donde la gente regala cosas y a la gente no le gusta y vienen y las donan, mira. Pantuflas para que te bañes. Y para todo eso, mira. Mira, aquí para espejos, para que te mires bien las arrugas. Mira, aquí hay también cortinas para la cocina. Cuesta 99 centavos, pero no me gustan, a mí me gustan más. Me las traigan de México. Aquí hay, mira, estuches para las pestañas, las que les gustan las pestañas. Aquí hay para, mira, para todo. Aquí hay de todo. Aquí son donaciones y los venden aquí. Mira, qué chulos para las servilletas. ¿Sí? Qué bonita, qué bonita está esta casa. Qué preciosidad. Aquí para los perros también, mira, para que les des de comer. Mira, qué bonito conejito, mira. Ay, qué bonito. Miren este, miren. Qué chulada, mira. 14, ay, joder, está nuevo, mira. 14 dólares. ¿Qué pensarán? Mejor nuevo. Mira, este qué chulo, mira. Para los niños, mira. Miren, les están sacando la lengua. Y pues, hay cosas muy hermosas aquí. Para gol, cascos para los niños. Aquí tienen que cuidar mucho. Ay, qué bonito este, miren. Miren esta flor. Aquí la gente se... Se... Miren. Aquí la gente viene a las segundas. No piensen que no. La gente viene a las segundas. Mira. Mira qué bonito este. Mira qué precioso. 3.99 para adornar. Los pavitos. Mira esta hoja tan preciosa, mira. Pero tú aquí te das cuenta si vale la pena comprarlo o no. Pero pues de... Cuando no hay, pues lo que haya. Ay. Miren. Ay, qué bonito todo. Qué precioso. Qué belleza, miren. Aguas que me están mirando porque cuando son viejitos, no les gusta que uno hable español. Vienen y te callan. Porque piensan que estamos hablando de ellos. Y este video lo voy a subir. No le hace que se lo regale a YouTube. Porque, miren, estas qué chulas. Mira, estas sí me quedan a mi cocina. Mira qué bonitas. 1.99, pero tan caras. Mira. Este me encantaba mucho. Mi mamá tenía estos en México, mira. Mira, aquí hay libros de muchas cosas antiguas, pues que ya nadie quiere. Mira las cazuelas, miren, amigos. Las cazuelas, mira. 7 dólares. ¿Qué piensan? Regaladas si quieren venderlas lo doble de lo que valen. Aquí hay trocecitos, mira. Como para cuando uno hace videos. Te sirve esto, pero... Yo ya tengo que no sé dónde... Ya no sé dónde aventar tanto. Las ollitas mexicanas de todos los países están aquí. Mira, esta salsera está muy, muy bonita, mira. Aquí encuentras cosas muy, muy buenas. Casi la mayoría todas. Mira, tan solo ese plato. Esos platos. Esos refractarios. Aquí encuentras de todos los países. Mira, hasta para las novias. Voy a dar vueltas. Mira, estas ollas tan grandotas. Mira, para hacer el pavo, mira. Mira, ya están feas. Hay cosas... Aquí también agarras moldes antiguos muy bonitos. Y los ves bien viejísimos. Pero pues ya estos ya tienen siglos. Ya estos ya no se usan, mira. Ya son clásicos. ¿Sí me entiendes? Mira. Están feos, pero son clásicos. Hay cosas buenas. Hay cosas que pues no sirven, pero... Aquí hay mucho... Porque hay mucha gente pues que ya se va del país o muere. Y pues vienen y avientan todo para acá. Miren, aquí están los molinitos, mira. Para morir, mira. Los corazones, mira. Para hacer panecitos. Lo principal es que no te dé asco. Porque si eres una persona asquerosita, pues no te va a gustar nada de esto. Mira. Mira. Este era de una cocina de alguien. ¿Quién usaría este reloj? Que es muy viejisísimo, mira. Es para la... Deja a ver si tiene la de... Custa 1.99. El reloj mágico. No, no tiene, pero mira. Es viejísimo. Una señora, señoras. Hace muchos cienes de años que lo pusieron, mira. Esto es para el horno. Mira estas teteritas, mira. Qué chulas, mira. Cuatro dólares, pero están caras. Por mucho que le hagas, están caras. Este... Vamos a darles un... El seguir dando el tour. Y este es... Mira, irían los teléfonos a los que les gustan los teléfonos antiguos, mira. Aquí vienen, donan ya. Pues aquí ya no se usa el teléfono, cuesta 6 dólares. Mira, qué bonitos se ven. Pero pues aquí ya no se usa nada de esto. Aquí todo, ya la gente pues ya no quiere nada de esto, mira. Aquí hay para hacerte tus ejercicios, mira. Para la gente que está muy nerviosa. Ahorita vamos a los muebles. Mira, aquí están los platos. A mí que me faltan platos. No, amigos. Este... Dios nos da... Mira, estas ya son tazas muy viejas, mira. ¿Cuánta gente pasó por estas tazas? Nada más las lavas con cloro. Aquí vienen las más piquis. No piensen que no. Aquí vienen los meros piquis. Aquí viene la gente a usurte. Dice, mira, qué tazas tan preciosísimas, mira. Dame 79 centavos. Es un dólar, pues. Mira. Ay, anda aquí una muchacha, una modelo que me andará siguiendo. Me conocerá. Anda atrás de mí, está joven. Le voy a preguntar. Le pregunto qué quiere atrás de mí. ¿Será que me conoce? Miren, aquí están todos los vasos, miren. Aquí hay de todo. Son donaciones de las copas, mira. De la gente. Que ya dona. Mira las tacitas. Las poncheras, miren. Miren los tequileros, miren. Aquí. Y como les digo, no piensen que cuando van a su país de cada quien, ay, si les llevan puro nuevo, papitas. Mira, este corazón precioso, mira, para regalárselo a alguien, mira. 1.99, hermosísimo. Las campanitas, mira. Aquí hay una marca que se llama Princes de Crisal, que es carísima y aquí encuentras todo regalado. A veces vas y gastas. Mira, estas son de Princes, mira. Estas son de la Princes. Y este, aquí te las regalan a 2.99. Aquí no, no les importan mucho las marcas. Aquí, mira. Aquí a la gente no le gustan las marcas. Aquí la gente, pues como mexicano, no les interesa. Mira las botellas de vino, mira. Más que no quiero que me vayan a cachar. Mira qué bonito plato ese. Mira, aquí hay lámparas. Aquí hay canastas para coser, miren. Cestos para guardar tus hilitos, mira qué bonitos, mira. Flores también, sanorias para adornar tu casa. Esta joven, mira qué bonitas canastas, mira qué preciosidad. Las uvas, a mí que me encantan las uvas. Mira, este está muy bonito, mira. Para mi cocina, ¿no? Mira, mira, mira. Las tunas o los limones. Muy bonitas estas están, estas me gustan. 5 dólares, es muy caro. Es que lo que tiene... Disculpe, señorita, se puede mover. A la derecha. Mira. Aquí hay de esos para adornar tu casa, mira. Para los cuadros, para todo. Espero que les esté gustando este pequeño video. Bueno, los vamos a dejar un poquito para que vean todo esto. Gracias por su atención. Los muebles, miren. Gracias. 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 Gracias.